¿En qué gastas? ¿En qué te gusta ganar? Me he metido en problemas graves con Christy, que seguramente está yo en el show. Tú sabes que yo no compro nada para mí, o sea, como que no tengo esa obsesión y locura por comprar cosas para mí, pero sí estoy obsesionada con comprar cosas para mis hijos, obviamente, y también a mi mamá o a mi esposo. A cualquiera de ellos le puedo comprar lo que sea, sin importar lo que me cueste ni nada, pero para mí soy media tacaña. ¿Y por qué, Fran? No sé, ¿cómo que no desbloqueo todavía eso? No me puedo regalar cosas. Ay, ¿por qué me hacen esto? Todo. Me encanta la moda. Accesorios, zapatos, bolsas. No me hagan esto, Marcela. ¿Por qué? No sé, ese es el por qué. Por viciosa. ¿No sabes que me da mucha emoción cuando llego una caja a mi casa? Es como un premio diario cuando, o sea, si veo un premio ahí en una caja, es como... Me gusta comprar skin care, cremas para la cara. Tengo un cajón en casa lleno de cremas que todavía no uso todas, pero ya quiero comprar más. Adicción. Amo comprar libros y plantas. Lo que más me gusta comprar, pues no, no sé, ropa. Me gustan los coches, me gusta viajar también, me gusta comprar viajes en familia para ir a disfrutar, porque pues al último, al final del camino, te llevan nada más los recuerdos, ¿no? Lo he vivido. Entonces, compartirlo en familia para mí han sido los mejores viajes. Lupita es de las mías, tú también eres de las mías. ¿Qué? Lupita está clara, estamos claras. Bueno, en mi caso me encanta comprar libros, es la realidad, y me encantan los tenis. Colecciono tenis y cuando puedo, me compro mi buen zapatito. Ahí te acompaño, ahí te acompaño, yo también. Zapatos, zapatos y relojes me llama mucho la atención. Uy, yo pensé que usar tenis iba a hacer. Oye, eso me lo dan. Sí, eso me regala. No, ya, yo salí ahí, yo dije que tengo que desbloquear una creencia de mi tata. Me encantan los zapatos, me encantan los zapatos, pero es que en realidad yo sí soy shopaholic, me encanta todo. Me gusta todo. Y ahorita estoy en mi era de skin care, todo lo que sea una crema, mi mamá dice que me falta cara para las cremas que tengo. Comparte, comparte. Y encima que ella me dice, yo solo usé una crema toda mi vida. ¿Sabes que eso yo no tanto, yo no soy tanto de skin care? Es que había cremas antes de los zapatos. Oye, ¿se nota? Es porque es por TikTok, porque le veo a un TikTok y le dije, ay, el nuevo movimiento de Korean skin care, entonces ahora necesito todo el Korean skin care. No hables del Korean skin care que mi hija. En un mes me dirán que es Italian skin care, igual voy a ir a comprarse todo. Yo creo, tuve que pensarlo, pero creo que maquillaje, me gusta mucho comprar maquillaje, aunque he tratado de ser disciplinada en los últimos meses, pero me gusta mucho. ¿Me puedes regalar también del tuyo? Yo creo que cosas para los caballos, ándale. Yo quiero saber tú, Alan Thatcher, ¿en qué gastas? ¿En qué te gusta ganar? Me he metido en problemas graves con Cristi, que seguramente está yo en el show. Calzoncillos. ¡Ay, amor! ¿Cómo será que tengo la opción de comprar calzones de estos acá? ¿Y por qué siempre te pones los mismos? Y tú siempre tengo paquetes, paquetes, paquetes. Me dice, ya no caben los paquetes. Y sigo comprando y voy a una tienda y compro paquetes de calzones. Es más, estos son huevos de hojar de la olla. Estos son huevos. Calzones. Pero, ¿cómo estás? Tú me la obsesión. Pero, ¿qué será? No, no tanga de lopardo ni de tanga de elefante. Creo que estás como para psicólogo. Tengo una pregunta. Ok, te encanta. Calzones. Espérate. Te compras todos los calzones. Dime la verdad. Pero siempre te pones los mismos. Claro. Nomás les doy la vuelta y no los lavo. Es que yo le dije, hijo, yo le dije, cuando yo haga así en televisión, porque él me ve un ratico antes de irse a la escuela, entonces yo le dije, hijo, cuando yo te haga así en televisión, eso significa que yo te amo mucho. Me dijo, sí. Y yo, sí. Esto de ti me estás viendo. Ah, mire, le pusieron un efecto especial. Así que con efecto especial y todo. Feliz día en la escuela. Saludos a Llanarino y a todos los que van a la escuela. O sea, que yo le hago en la escuela. Yo lo voy, cuando yo lo voy a buscar, yo le hago así desde el carro. Y él hace, ¿y qué? Lo pone aquí abatito. Así que. Para que no quiere la cosa. Pero ven acá, él está muy chiquito, para que le desavergüenza. Tres años que tiene. Párate, mis sobrinos le decían a mi tío y a mi hermana. For real, mom. Quiero que sepan que anoche, El Noticiero Univision hizo un anuncio muy importante que nos llena de alegría. Veamos. Ilia Calderón se convertirá en la primera conductora única del Noticiero Univision, el programa de noticias en español más visto en los Estados Unidos. Muchas felicidades, Ilia. Gracias, Jorge. Bueno, Ilia, lo saben, lleva casi 20 años como miembro de este equipo periodístico. Televisa Univision anunció hoy la nueva responsabilidad de Ilia, que asumirá tras mi partida a finales de este año. Ilia es ganadora de numerosos reconocimientos periodísticos. Y desde ahora quiero desearte la mejor de las suertes en esta nueva misión, Ilia, que te convierte, además, esto es importante, en la única mujer que conducirá en solitario el noticiero diario de una cadena nacional en los Estados Unidos, en inglés o en español. Jorge, la verdad es que recibo esta oportunidad con mucha humildad y también consciente del enorme reto que esto significa. Quiero agradecerle a Televisa Univision por su voto de confianza, a ustedes que nos ven y para quienes trabajamos todos los días, al equipo periodístico del que orgullosamente hacemos parte, a todo el personal de producción y a todo el personal técnico. Y también a ti, Jorge, por la generosidad con la que me has tratado siempre, especialmente en estos últimos siete años en los que hemos compartido la conducción de este noticiero. Felizmente nos queda un tiempo juntos también y grandes noticias por contar todavía. Así que felicidades, Ilia, ahora te toca a ti, es todo tuyo. Y habrá muchas niñas ahí que nos están viendo que van a decir yo quiero ser como Ilia. Felicidades. Gracias, gracias a ustedes. Felicidades a nuestra querida colega Ilia Calderón. Ya vemos muchas colegas que también nos sentimos sumamente orgullosos de ti. Te conviertes en la primera presentadora única de Noticiero Univision, marcando así un hito en la historia de nuestra cadena. Esto luego que Jorge Ramos deje su cargo, como ya lo anunció en diciembre. Mucho se hablaba de quién sería el periodista que acompañaría a Ilia. Y como ya lo vemos, el reto lo hace sola luego de casi 20 años de trabajo en Univision. Y aquí te aplaudimos y te deseamos mucho éxito. Más del que ya tienes. Felicidades, Ilia. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué orgullo! ¡Bravo! ¡Qué orgullo como mujer! ¡Maravilloso! ¡Felicidades! 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 Como decía Jorge, un ejemplo para muchas niñas. ¿Qué es esto, mi niña? Agua de jengibre. ¡Ah, mira! Es bueno para la garganta, es buen diurético, es buen antibiótico. ¡Ándale! ¡Oh, sorry! ¡Jey Joe! ¡Oh, me encanta mucho! ¡Mira mi lenguaje! ¡Eres mi persona favorita en el mundo mundial! ¡Actualmente, no te gusta! Ok. Y lo usas cuando, después de que te comes la salsita que yo te mando, que es bien picosa. Tú sabes que esa salsita definitivamente a mí me encanta, pero sí me da un poquito de... Claro, porque el lecho con buen chile, entonces... No, y después me dice, no, no pica tanto. Y entonces, no hago más que el primer bocado y ya me está sudando la calva. No, no pica tanto. A mi esposo le suda la cabeza también. Oigan, vámonos con... Bueno, pero está tu remedio. No, pero tú sabes que yo la... cuando tú me das la salsa, eso con tacos. Pero, ¿sabes con qué sabe muy rico? El desayuno con los huevos. Ah, claro, es que la salsa... Muy rico. No, pues le echamos chile a todo. Con scrambled eggs. A todo. Sabe riquísimo. Y el otro día nos los comimos con un crab cake. Ándale, mira, anda muy... Con el... ¿Cómo se llama? El crab cake. La tortita de cangrejo. Cangrejo. Ah, muy bien, doctor. Me encanta. Ya ves, ya lo estoy haciendo todo un mexicano, él y a toda la familia. No puedes agacharte para ponerte un calcetín. Usa este truco que te va a ayudar a ponerte los calcetines sin ayuda. Solamente necesitas una. ¡Toalla! ¡Chequemelo, doctor! ¡Chequemelo! En este caso le vamos a dar la vuelta al calcetín o la media y luego vamos a utilizar lo que va a ser una toalla pequeña. En este caso sería de mano, se dobla la mitad o en tercios. Luego se va a colocar lo que es la media como si fuese un guante y aquí se va a ir colocando poco a poco lo que es la toalla. De esta manera va a quedar la toalla totalmente dentro de la media y va a ser muy práctico a la hora de colocar. Luego se va a poner lo que es la media en el suelo y se va a poner el pie de una manera súper práctica, sencilla y va a quedar totalmente perfecto. No, 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 no. Que no es tan piso. No, no, no. Tiene pintas de que puede funcionar. Una buena opción para los que tenemos que probar. Tiene que probar. Que me canta la bomba, que me canta la bomba. ¡Que me canta la bomba! ¡Estépli! ¡Estépli! Tienes que sentar. Aquí, Gisus, aquí, Gisus. Seguí, me senté en el borde. Gisus, Gisus, Gisus. Es con esto, Gisus. Sí, pero es que estaba muy alta. Tú puedes, Gisus. Sí se puede. Pero saben que uno nunca sabe. No, pero esto está nuevo y apretado, hermano. Oye, pero está complicadísimo eso. Te voy a decir algo. Me parece que esos son los de Meche. Creo que nos vamos a comer. Nos vemos ahora en primer impacto. Ya, ya, ya. Me acabo de dar cuenta que tienes los pies bien delgaditos, Gisus. Sí. ¿Tienes pies como de mujer? Lo único que tiene delgadito. Sí, gracias, Yomari. Gracias por la clara. No, porque luego tú sabes que la gente así sirve. Bueno, esa lluvia se quedó un trabajo. Se quedó un trabajo. No, que es verdad que esta es una calceta. Debe de ser un calcetito. ¿Cierto? Sí, súper bien. Perfecto. Maravilloso. Ay, Dios mío, te amo yo. Y me quedo con un cien. No, 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 no. No, no, no. No me he dado cuenta. ¡Daphne Queen! ¡Venga, Daphne King! ¡Vamos! Oye, sabemos que ahora Deadpool and Wolverine está disponible en Blu-Ray y Digital. ¿Qué es lo que los fans se pueden esperar de estas cintas? Si quieres, te lo puedo regalar. ¿Me lo regalas? ¿No lo tienes? No lo tengo. ¿En serio? No lo tengo. Te lo juro que te lo voy a regalar. Hay que buscar una Daphne. Sí, sí, por supuesto, te lo voy a regalar. Yo ya lo tengo, además, yo soy fanático, por supuesto, de esta película y todas, pero aparte tienes la digital copy, entonces el code y lo pones y ahí la tienes en todos lados. Estamos conectados. Os cuento, pues, es una peli muy graciosa, es una peli que tiene mucha acción, leyendas de cine, la recomiendo. Mucho humor. Recomendable. Mucho humor. Mucho humor, es una peli muy graciosa, muy, iba a decir de familia, no es de familia, no la había escopido. No, no, no está, no, pero rompió récord de audiencia. Rompió récord, sí, la peli más vista de clasificaciones red. Efectivamente, y bueno, aquí estuviste cuando estuvo, cuando estuviste en Logan, eras una bebé, porque tú te sigues siendo una niña, estabas bien chiquita, y sabes dónde sale la trama de todo lo que pasa con Wolverine. Qué bueno volverte a reencontrar con él después de, ¿cuántos años? Ocho años, ocho años, nueve años casi. O sea, Hugh Jackman en la vida real es casi como tu papá. Es mi papá, pues, hijo. Yo le llamo a mi papá postizo. ¿Qué consejos te da? Muchos. ¿Qué consejos te dio? Me da muchos consejos, es una persona muy, es una persona muy humilde y me enseñó un montón a cómo, cómo comportarme con las demás personas en un rodaje, yo creo. Me formó mucho como... Ah, porque es un caballero. Es un caballero. ¿Cómo es él con el, con la producción? Y eso es realmente fue como, fue como un pago para mí cuando estábamos rodando y yo me quedo a dormir con su hija en su casa. Ay, qué increíble. Me llevaba, me llevaba al parque de atracciones. No, pero con su hija. Sí. Y entonces ahora regresas, pero con Wolverine, que ya, y de repente con Deadpool, imagínate los dos, las acciones, tuviste la oportunidad de verlos actuar juntos o no? Sí, claro, y fue, o sea, es tan bonito verles y además con Sean, con el director, que son los tres como mejores amigos, entonces es súper lindo verles a todos. Y teníamos un elenco súper divertido, estaba con Channing, con Wesley, con Jennifer. Es que salieron todos, Wesley Snipes y todo, claro. Qué nombre, Dios mío. No, no, bueno. ¿Cómo está con mi amigo Channing? Sí. Con Jennifer Garner. No, 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 ya te cayó, como decimos en México, ya te cayó el 20, o sea, como... ¿Qué significa eso? Eso significa... Como que te diste cuenta de lo grande que ha llegado a todo esto. De lo que lo has llegado a hacer. Mira, me di cuenta anteayer que estaba en Los Ángeles, porque he estado como, llevo un mes rodando en Vancouver, como en el monte, y salí de un Target, y literalmente era un paseo de cinco minutos y no paraba de pararme la gente. Y yo en plan... Oh, wow. Y eso siempre me ha dado como que he tenido, que me reconocía gente, pero no al nivel de que no podía caminar, no podía llegar a mi apartamento, era como, must keep moving. Sí, claro, por supuesto. Eso definitivamente es que cualquiera sabe que se le caiga el 20. Sí, te lo vas a quitar. Un ratito para la entrevista, te lo voy a dar. Pero lo padre de esto es cuando ya sale en Blu-ray y en Ultra High Definition y todo, es que tienen como contenido extra. Sí. ¿Sabes qué hay como de contenido extra? No sé, puedes adelantar algo. Ay, a ver, no salga, ándale, no sé si. Ahí tiene unos bloopers muy graciosos. Ok. Y tiene también un feature app, que es mi parte favorita siempre. A mí me encanta tener los DVDs de todo, porque puedes ver ahí como el making of. Oye, ¿qué dicen tus papis? ¡Qué cool! ¿De la peli? No, bueno, de la peli, de ti. ¿De mí? De Teleemocion en España. ¡Ah! Mi madre está muy orgullosa y le encantó la peli. Mi madre es un poco gamberra, entonces le dice muchas gracias. Bueno, a todos nos encantó. Somos gamberros. Sí, todos, todos. Ana y yo, todos aquí, nos encantó la peli. Como dices tú, estuvo increíble y de verdad que felicidades. No se la puede perder, Digital Call, Blu-ray, Ultra High Definition, en todas las plataformas, ¿no? A partir de... En noviembre en las plataformas digitales, pero ya pueden ir a buscar lo físico, DVD and Blu-ray. Ok, quiero decirte que aquí está, hago oficial, entrega de tu DVD. No sé si me van a regañar, pero me importa. Lo compró Alan, solo para ti. Lo compré especialmente para ti, sabía que no lo tenías. Gracias, Dani. Ay, qué bueno. No me creas que lo compré, pero es tuyo. Felicidades, Darni. Gracias, Darni, un placer verte y esperamos verte... Oigan, me voy a adelantar rápido. Sé que tienes planes para más películas de estas. ¿Sabes que tengo...? Pues mira, si lo sabes tú, te creo, pero yo no sé nada. Sí, yo sé que hay buenas noticias por ahí. Ojalá, ojalá, sí, por favor. Me llamas luego.